Hola, ¿qué tal amantes del cine? Y en este caso también de la televisión, ya que vamos a hablar de un producto que si bien ha tenido alguna que otra aparición en la pantalla grande, se destaca principalmente por su presencia en la pantalla chica. Estamos hablando de la lucha libre, que si bien uno piensa, actualmente no hay ningún programa de lucha libre en la televisión argentina. Pues eso es lo que vamos a hablar ahora justamente, ya que ha surgido un nuevo proyecto que busca reinstalar la lucha libre en la televisión argentina. Para ello, estamos en comunicación con Mariano Guti, director creativo de Lucha Extrema. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Mariano, por haber aceptado esta comunicación, donde vamos a hablar principalmente de lo que es el Consejo Argentino de Lucha Extrema. ¿En qué consiste esto? Bueno, el Consejo Argentino de Lucha Extrema, o CALE, por las siglas, es un proyecto colaborativo entre gente de varias disciplinas. Por un lado tenemos lucha extrema, que representa lo que es la lucha libre. Y de a poco se van a ir sumando, que bueno, ya hablarán en su debido tiempo representantes de diferentes disciplinas. Tuvimos, por ejemplo, hace poco el saludo de Cristian Romero, la auténtica voz del boxeo desde Culiacán, México. Así que ya ahí tenemos un pequeño vistazo de las diferentes disciplinas que va a integrar el Consejo Argentino. Es un proyecto que viene a revolucionar lo que es el mundo del deporte de contacto y el entretenimiento basado en el deporte de contacto. Es tomar las raíces que tenemos, tanto en lucha libre como en otras disciplinas, revolucionarlas, ayornarlas a lo que es el siglo XXI y traer un espectáculo que en estas disciplinas nunca antes se vio. ¿Y cómo surgió esta iniciativa? Por la parte nuestra, digamos, de lo que es lucha extrema, nosotros venimos hace ocho años ya trabajando de manera independiente en, digamos, traer de vuelta lo que es la lucha libre al renombre de lo que es República Argentina. Y obviamente, digamos, que la gente de todo el mundo, que ya lo hemos logrado bastante, sepa y tenga un panorama de cómo es la lucha libre en Argentina. Entonces, hace ocho años venimos con esto, nos asociamos con algunos promotores de otros deportes, nos asociamos con algunos productores. La idea es, bueno, justamente esto, llevar esta idea que tenemos a un ámbito masivo, masificarlo y que todos estos deportes vuelvan a su época dorada, pero ahora en el siglo XXI. Bien, ¿y este proyecto en qué etapa se encuentra aproximadamente? Por ahora no estamos organizando, realmente estamos en tratativas con canal de televisión, por ahora nos vamos a guardar el nombre, pero estamos en tratativas, la idea es empezar con lo que es lucha libre, con lo que es el contenido de lucha extrema a per se, bajo el nombre del Consejo Argentino de Lucha Extrema, y irlo después ampliando a diferentes ramas del deporte. Por ahora estamos esperando, bueno, que termine lo que es la situación de la cuarentena, del COVID, por cuestiones de seguridad de nuestro staff y obviamente del público, porque queremos que el público esté y sea partícipe de lo que estamos organizando, así que estamos más que nada esperando que termine eso, pero que digamos que se recupere la situación para ya arrancar, pero sí, estamos armando todo para poder arrancar con todo, con un programa apenas termine la cuarentena. ¿Y qué figuras reconocidas del mundo de la lucha libre están ya confirmadas que van a participar del Cale? Bien, confirmado, hasta el día de hoy tenemos las figuras, bueno, de ex 100% lucha, como son, bueno, que en su momento se llamaba Bozón, ahora tiene otro nombre, Maniac, por cuestiones, bueno, de derechos, obviamente, Van der Hoyssen, que también es un ex 100% lucha, y tenemos las dos figuras más grandes que son emblemáticas y son las dos estrellas más grandes de la lucha libre de lo que es el siglo XXI, que son Muzambe Tutu y Vicente Viloni, dos campeones, dos enormes personas, además de grandes deportistas y excelentes luchadores, que nos dan el apoyo y están confirmados para la primera etapa de Cale, obviamente que después se van a seguir sumando nombres, esos, ya tenemos otros nombres con los cuales estuvimos hablando y tenemos ya la confirmación de que van a ser parte, pero son haces bajo la manga que nos queremos guardar por lo pronto, esos cuatro nombres son los primeros confirmados para Cale. Perfecto. ¿Hay alguna manera de que la gente pueda apoyar este proyecto de forma tal que pueda avanzar lo más rápido posible? Sí, más que nada, bueno, nosotros ya estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, nos encuentran en todas las redes como Cale Lucha Libre, por lo pronto lo mejor que pueden hacer es darle me gusta a todas nuestras páginas, compartir nuestro contenido, estamos grabando videos, estamos recibiendo saludos de figuras internacionales, como ya, bueno, mencioné Cristian Romero hace un momento, se vienen más saludos de gente bastante reconocida, muy importante, sin el apoyo de quienes no podríamos estar avanzando con este proyecto, pero si vienen cosas importantes, por lo pronto lo que la gente tiene que hacer es entrar a las redes, darle me gusta, compartir y apenas salga el anuncio de las grabaciones de Cale, los esperamos a todos allá, haciendo mucho ruido, alentando a sus favoritos y realmente, bueno, estar dispuestos a ver un espectáculo que no se vio nunca antes en este país. Bien, la idea es que en caso de que el Cale llegue a la televisión, ¿se emita solamente en Argentina o buscan expandirse a otros países? Por supuesto que la idea es que llegue a otros países, en primera instancia, digamos, lo primero que vamos a concentrarnos es en popularizarlo en Argentina, por supuesto, es el objetivo principal, no solamente en cuanto a Cale, sino en cuanto a la cultura de la lucha libre, que vuelva a aparecer en lo que es la sangre argentina, que tenemos una tradición enorme, de casi 100 años de lucha libre, con lo cual queremos que la gente recuerde lo que es la lucha libre, y si me permitís dar una apreciación personal, yo pienso que, digamos, la fama internacional, si queremos decirlo, de Cale va a llegar más pronto que tarde, porque tenemos ya contactos con muchas personas, hablamos con mucha gente, a lucha extrema en sí lo reconocen de varias partes del mundo, estamos hablando desde Brasil, pasando por Estados Unidos, México, en Inglaterra también, tenemos varias personas que han visto lo que es el proyecto y el producto de lucha extrema, que vamos a buscar que se trasladen también a Cale, y bueno, una vez que ya estemos bien instalados en Argentina, podamos empezar a abrirnos a diferentes partes del mundo, pero sí, ese es el objetivo ulterior, sería este. Bueno, ojalá que lo puedan cumplir, como decís vos, más pronto que tarde. Mariano, esas han sido todas las preguntas que tenía preparadas para realizarte, ahora te voy a dejar un pequeño espacio por si querés compartir alguna otra información que quizá nos hemos olvidado de hablar durante la entrevista, si querés saludar a alguien, agradecer a alguien, lo que vos quieras. Perfecto. Bueno, rápidamente quisiera decir algo relacionado con lo que es Cale, para la gente que esté viendo en este momento, sepan que Cale no va a ser un producto limitado, no es ni para chicos, ni para grandes, es para toda la familia, queremos que realmente la familia, los domingos, en ese horario que fue siempre simbólico de la lucha libre en Argentina, domingos al mediodía, se sienten a ver la televisión y lo puedan disfrutar todos, el hijo, el padre, la madre, la hermana, el abuelo, la abuela, que todos puedan disfrutar algo de Cale, queremos abrirlo y realmente revolucionar lo que fue siempre la lucha libre acá en Argentina. Queremos que no haya barreras, que no haya barreras ni de edad, ni de condición social, ni de nada, que todos puedan disfrutar Cale. Por eso es indispensable que todos participen de lo que va a ser Cale, va a ser un proyecto muy interactivo, es otra cosa que vamos a traer, que pronto vamos a traer novedades, la interacción del público va a ser fundamental para Cale, para las historias, para los personajes, para los programas, y realmente queremos que se sientan parte de la familia de Cale, queremos que no sean espectadores pasivos, queremos que sean parte de nosotros y que podamos estar por mucho tiempo junto a ustedes, dándoles el mejor entretenimiento. Y un saludo también a todos los que confirmaron su participación con nosotros al día de hoy, bueno, el gran, el legendario Jorge Formento, como locutor, por supuesto, nuestros jurados, Luis Oliveto, Carlos Mastrangelo, Alejandra La Polaca, nuestros jurados, a Omar Patiño, nuestro preparador físico, y a todos los que no nombré, pero saben que están colaborando con Cale, y bueno, atentos porque se vienen grandes cosas, síganos en nuestras redes sociales como Cale Lucha Libre. Muchísimas gracias Mariano nuevamente por haber aceptado esta comunicación, quiero desearte mucha suerte y éxitos, tanto a vos como para todo tu equipo, con respecto a este proyecto del Cale, y también a los futuros proyectos que se vienen en lucha extrema. Te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias Matías por el espacio, y a todos los que miran y escuchan, les agradezco, y bueno, que tengas un buen día.